Todo lo que ves Existe juntos en un balance delicado Se imaginaba que iba a ser muy buena Vi el trailer y me pareció locaso De verdad me encantó que Disney haya mantenido tanto de la película Parecía que eran películas reales, películas reales Las sensaciones son diferentes Creo que las lágrimas son más genuinas Porque pensamos que realmente son animales de verdad Ha sido muy interesante volver a vivir esta experiencia Todos los elementos de la antigua están aquí presentes De una manera fresca y eso creo que es genial Una historia que tiene que volverse a ver Tiene muchos mensajes Quiero verla con mi hijo De todas maneras no la he visto todavía con él La primera vez que vi esa película fue con mi abuela Entonces sí, ya de todas maneras volvería a verla con mi abuela Yo iría a verla con mi madre Ya que es una película familiar Creo que la vería con mi papá Porque él es el rey león La película está tan bien hecha y tan bien escrita La verdad que te da el privilegio de poder aprender de todo Porque cada momento de la película como que te llena Te llena y te identificas Las recomiendo muchísimo porque te une bastante con tu familia Entonces no se pueden perder el rey león No se olviden que ya está en cartelera el rey león Y que la puedes ir a ver con toda la familia Está en los cines de Lima y provincia Una película súper emocionante para compartir con la familia O con todos los amigos No vayas una vez, anda muchísimas veces El rey león está espectacular ¡Gracias!